¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Yo González una vez más, acá desde La Rural, en esta ocasión estamos en la decimosegunda exposición abrícola 2023 y en este caso Porcina. De esta entrega espero poder recopilar mucha buena y rica información para poder brindar el saludo de ustedes. Así que bueno, vamos con la decimosegunda exposición abrícola acá 23 en La Rural. Yo González una vez más, espectacular. Un placer estar compartiendo acá, creo que con socios comerciales prácticamente y distintos clientes y ver cómo está todo el panorama. Nosotros nos dedicamos todo al sector de frigoríficos, o sea, somos proveedores de proyectos y de ingeniería para frigoríficos. Nos dedicamos básicamente a la representación de tres firmas, cuatro firmas que son de Brasil, perdón. Usinox, que se dedica a la fabricación de embolsadoras, pollo entero y púepe trozado. Continuer, que se dedica a la parte de rendering. PBCP, que provee distintos repuestos alternativos. Y Skytech, que fabrica la extractora de carne mecánica. También nosotros tenemos algunas líneas de repuestos de fabricación nacional y proyectos que hemos desarrollado propios, como la clasificadora de pollo entero y la inyectora. Bueno, la verdad que venimos participando hace un tiempo en las exposiciones, así que esperamos un poco lo mismo de siempre, conocer nuevas personas, afianzar las relaciones con las personas que ya teníamos, con nuestros clientes, que son prácticamente compañeros para nosotros. Y eso en general, digamos. Yo soy Beriker Ingelheim, somos un laboratorio especializado en el uso de biológicos y nada, un año más, es muy importante para nosotros estar frente, junto al sector avícola y también con el sector porcino. Yo soy Lucio Miguel, soy veterinario, técnico comercial del área de cerdos y estamos presentando en este caso un dispositivo de vacunación sin aguja que es para utilizar las vacunas de micoplasma y de circovirus que permite aplicar la vacuna de forma intramuscular en el animal sin generar dolor y además permite tener una trazabilidad en el proceso de vacunación. El dispositivo además te permite contar los animales que fuiste vacunando y aparte te permite, con una aplicación, tener ese informe de los animales vacunados y cómo fue la utilización de la vacuna. Es un sistema que está desarrollado por Beriker y exclusivamente para Beriker y lo que hicimos durante 2023 ya lo estuvimos aplicando en varias granjas con mucho éxito y la idea es eso, es dar una solución desde el punto de vista de gestión de las vacunas para que sea mucho más automatizado el proceso de vacunación y esté mucho más controlado de lo habitual. Se puede aplicar en lechones ya de hasta 10 semanas de vida aproximadamente. Nuestras vacunas generalmente se aplican hasta los 40, 45 días de vida como tarde y está apuntado eso a utilizarlo en lechones. Buenas tardes, me llamo Marcos Coffield, trabajo para Zucupac. Somos una empresa que está en Mendoza, pero repartimos a toda Argentina. Estamos más que nada con los termógrafos que registran la temperatura de los diferentes productos. Estamos en muchos productos, pero acá estamos con el tema pollo y cerdo, pero estamos en medicamentos, estamos en la carne, vacunas, estamos en la fruta, la cereza, el pescado. Todo lo que tenga problemas con temperatura, los aparatos nuestros registran la temperatura y ven los saltos de temperatura o no, para ver que no se corte la cadena de frío. Bueno, esto está a nivel mundial. Los transportistas nos odian, somos la contraprueba. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bueno, es una feria importante, de sectores más importantes. Estamos periódicamente, nosotros somos una empresa que hace 20, 15 años estamos ofreciendo equipamiento para las granjas, tanto avícolas como cocinas. Y bueno, estamos acá disfrutando y compartiendo los clientes y los amigos que pasan por acá. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Nosotros, hermanos y hermanos, fabricamos plantas de alimento balanceado. Lo que están viendo es una prensa peletera, muy usada para peletear alimento para pollo. Tiene una capacidad de 30 toneladas a hora y no es un motor de 450 HP. Esto produce, un camión por hora sería, un camión por hora, ¿cierto? De alimento para pollo. Aquí contigo. Así que, bueno, orgulloso de tener la máquina más grande. Estamos en Rafaela Santa Fe. Y, bueno, tenemos máquinas por todo el país. Alimento para pollo, vacuno, peleteado de alfalfa, afrechillo de trigo. Estas máquinas se usan para todo ese tipo de alimentos. Bueno, para COSBA Argentina es muy importante, ya que es un evento que se hace cada dos años y tiene una cierta relevancia para el país internacional. Y, bueno, COSBA es la principal línea genética en el país. Es un producto competitivo y con alta ganancia diaria. Es importante encontrarnos con nosotros acá, con nuestros clientes. Y, bueno, nos cruzamos en el día a día por vernos a reunir y conversar de ese aporte. Y, sí, o sea, más que nada con la aprobación de lo que es las materias primas de ingreso. Y, bueno, después también lo que es exportación, por un lado, con también el desafío que tuvimos de Inferencia Aviar para lo que es exportar. Y a poco se van habilitando nuevamente las exportaciones a los países que teníamos previamente. La verdad que es un placer, como cada año, participar de esta feria. Antec es una empresa que tiene más de 25 años en el sector y hemos estado acompañando a la exposición desde sus comienzos. Y es una parada importante, la feria más importante del país en lo que es la agricultura y en la zona. Entonces es muy importante para nosotros participar acá. Nuestra empresa, Grantec, comercializa implementos para avicultura y para cerdos y plantas de acopio. En esta oportunidad tenemos que están presentando productos para instalaciones avícolas y productos para cerdos, comederos y demás que, por algunas cosas, comercializamos de la marca Pay Cumberland, somos representantes en la Argentina. Y también tenemos productos realizados en nuestra biotecnológica, en el vuelo de nuestra red. La verdad que es importante porque cuando se encuentra todo el sector están todas las empresas, todas nuestras colegas y bueno, todos los productores del país. Hay gente inclusive que estuvieron de Uruguay, de Olivia, de algunos peruanos, del Estado también. Y bueno, hay mucha expectativa porque estamos desarrollando muchos productos propios, estamos inyectando, estamos fabricando y con alguna posibilidad de hacer algún negocio en el exterior. Estamos haciendo un plato de comedero, acá, en el cociente, acá lo estamos mostrando. Estamos desarrollando el bebedero, estamos desarrollando accesorios, que mayormente son todos importados. Y bueno, expandiéndonos para sustituir importaciones básicamente. De acuerdo. De acuerdo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También en el mercado estamos hace mucho con otros productos, con el Mapple estamos hace poco, así que está bueno para que nos conozcan. Está bueno eso, ya es la segunda vez que participamos de la Expo Avícola y está bueno para eso, para hacernos conocidos y para encontrarnos con los clientes que no tenemos siempre la oportunidad de vernos. En La Reja, en Moreno, provincia de Buenos Aires. Gracias por ver el video. Hola, soy Diran del Valle, gerente de MSH, de Talurnica. Somos fabricantes de todo lo que es máquina para faena avícola. Bueno, estamos pasando de IE, tenemos cervecita. Muy rendidor, el año pasado estuvimos presente. La verdad que, bueno, por suerte pudimos vender maquinarias y bueno, contactarnos con clientes viejos. Y luego, tenemos lo que es una máquina de SMS, que es, bueno, en Argentina fabricarla no hay fábrica. Después, bueno, una máquina peladora de corazón y una máquina peladora de piel de pechuga. Esas son algunas de las máquinas que pudimos traer hoy. Bueno, acá, muy importante participar de la expo, siempre trayendo tecnología a los clientes de Argentina. Y es muy importante para nosotros también como empresa estar participando de ese evento. Muy, muy bien, muchas gracias. Nosotros trabajamos con jaulas para proyectos de ponedora, chave mano, desde equipos para levante, galpones de levante, de crianza también, y galpones de ponedora, de producción. Desde proyectos con construcción, estructura metálica, ventilación, jaulas, cableado, toda la parte completa, chave mano de proyecto para el cliente. Es muy importante para nosotros, somos productores de productos naturales en China. Y es importante llegar al mercado de Argentina, porque sabemos todos estos cambios que hay con respecto a los productos sintéticos contra los productos naturales. Lo que traemos es una opción en cuanto a productos naturales, como pigmentantes, como promotores del alimento, como protectores hepáticos. Es darle un giro a la medicina veterinaria, a los aditivos, con lo que son los principales ingredientes de la medicina tradicional china y la forma en que estos trabajan. Bueno, lo que pasa es que nuestros aditivos son distintos, no tienen que ver nada con la gripe aviar. O sea, son aditivos que van al alimento, que hacen eficiente tanto la pigmentación como el alimento, los nutrientes que coman las aves, los hace eficientes para tener una mejor producción y que sea negocio para los avicultores. Algunos de los ingredientes que traemos son también para cerdos, son también para ganado de leche, ganado de carne, son estimulantes del apetito y protectores hepáticos. Mirá, para nosotros es la oportunidad para contactarnos con clientes, muchos de ellos son expositores y además son, digamos, los principales usuarios de nuestros revestimientos. De acuerdo, con muchas de las empresas que están acá, las granjas que están exponiendo, como Grupo Mota o Granja Tres Arroyos, son las empresas que prueban nuestros sistemas en sus instalaciones. Por suerte, podemos decir que con mucho éxito. Y bueno, para nosotros es importante tener contacto no solamente con esos clientes, sino tratar de llegar a otros establecimientos, a otras granjas con nuestra oferta. Granja Tres Arroyos es importante porque son usuarios que ponen al límite los sistemas que nosotros formulamos. Es muy importante que estén satisfechos con los productos, así que para nosotros pertenecer, digamos, de alguna manera al grupo de expositores de esta exposición es positivo. Hemos participado en más de una edición, debe ser la quinta o sexta edición en la que participamos y bueno, nos permite vincularnos con empresas de toda la Argentina. Hemos participado en más de una edición, debe ser la quinta o sexta edición en la que participamos. Hemos participado en más con ustedes una nueva exposición, un nuevo momento para seguir aprendiendo cosas y esta vez con la parte avícola, con la parte porcina. La verdad, muchas cosas lindas, innovadoras, la verdad, espectacular. Como siempre, Joe González, ahora en la exposición La Rural Expo Avícola y Porcina 2023. Espero que les haya gustado esta muestra que he realizado en el día de la fecha y nos veremos en más exposiciones acá con Joe González. Es espectacular. Y chau gente.